Es un gusto que me acompañen en una entrega más de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos desde la redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este viernes. Luego de la llegada del director del tejido social Carlos Marroquín a la Asamblea Legislativa para dar una explicación a la Comisión de Seguridad sobre sus declaraciones vertidas en un programa de entrevistas, los diputados decidieron crear una comisión para investigar el tema como asunto de interés social. Marroquín señaló al FMLN y ARENA de posiblemente estar detrás del alza en los homicidios del pasado 20 de septiembre cuando 23 salvadoreños perdieron la vida en hechos de violencia en diferentes puntos del territorio salvadoreño. Los diputados que conformarán esta comisión son Jorge Mazariego del PDC como presidente, Mauricio Vargas de ARENA como secretario, Raúl Beltrán Bonilla del PSN como relator, Carlos Ruiz del FMLN como vocal y Ricardo Velázquez Parker de ARENA, además de Miguel Alfaro, PSN y Javier Valdés del FMLN como suplentes. Para la creación de la comisión los diputados se respaldan en el artículo 131, numeral 32 de la Constitución salvadoreña. Angelín Rocío Portillo, de ocho años de edad, perdió la vida luego de ser arrastrada por una corriente la tarde del jueves cuando regresaba de su escuela en el barrio Bolívar del municipio de Ciudad Barrios, en San Miguel. El hecho se registró a las 4 y 30 de la tarde luego que maestros del Centro Escolar Capitán General Gerardo Barrios decidieran enviar a sus casas a los alumnos tras las fuertes lluvias que azotaban en el lugar. Rocío cursaba segundo grado y según relató su madre, ella siempre era acompañada por su hermano mayor, quien ese día aún estaba en clases, por lo que la pequeña decidió regresar sola a su casa. Los restos de la pequeña están siendo velados en su casa y será sepultada este próximo sábado, 5 de octubre, en el Cementerio General de San Miguel. Posee Adán Salazar, alias Chepe Diablo, continúa en el banquillo de los acusados, junto al exalcalde de Metapan y siete personas más, tras ser procesados por el delito de lavado de dinero y activos. La Fiscalía los acusa de incrementar su patrimonio en más de 508 millones de dólares por medio de Gumarsal y Otesa. Salazar dijo este viernes que estas acusaciones son vergonzosas e increíbles y mencionó además que cuenta con todas las pruebas necesarias para demostrar que el delito que se le imputa no tiene base legal ni fundamento. Adán Salazar dijo estar seguro que será absuelto de los cargos y que al terminar todo el proceso dará una conferencia de prensa para hablar del proceso y explicar lo que una persona sufre cuando es enviado al penal de Sacatrás. Continúa en Nueva York el juicio contra Tony Hernández, a quien las autoridades estadounidenses lo señalan como narcotraficante. El acusado es hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien también es señalado de recibir del narcotráfico 1.5 millones de dólares para su campaña con la que ganó la presidencia en el 2013. La audiencia estuvo cargada de información brindada por Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, un extraficante que reconoció a Tony Hernández como hermano del presidente y lo señaló de producir su propia cocaína en un laboratorio colombiano, además de distribuirla y venderla. Juan Antonio Hernández, alias Tony, de 41 años de edad, fue capturado en Miami en noviembre de 2018 y de ser encontrado culpable enfrentará una condena de cadena perpetua. Esto es todo por el momento, gracias por informarse con nosotros, que tengan un excelente fin de semana, los espero el lunes con más noticias. Hasta luego.